Regresamos a Noticias 24. Preocupación existe entre las autoridades de Pucón por las fiestas a bordo de lanchas realizadas por jóvenes en el lago Villarrica. Vamos a hablar de este hecho. Para eso nos acompaña el alcalde de Pucón, Carlos Barra, a través del teléfono. Alcalde, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Encantado. Buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Primero quiere tener su opinión con respecto a las imágenes que hemos estado revisando. Este fiesta, este mega carrete, podríamos decir, en el lago Villarrica, jóvenes a bordo de lanchas, hasta un helicóptero. ¿Cuál es un poco la impresión que tiene tras lo que sucedió en los últimos días? Apenas se, digamos, hizo la denuncia, la Armada, probablemente que ustedes ven la imagen y los intermitieron de inmediato. Yo me reuní con la Capitanía de Puerto en el día de hoy. Y la verdad que si no estaba autorizada por nadie, no puede estar autorizada de ninguna manera. Porque nosotros hemos hecho un decreto de suspender todos los eventos de donde se aglomeren personas. Y ellos, en realidad, lo hicieron en forma inconsulta y con una falta de respeto tremendo por la comuna, sabiendo que la cantidad de contagios existen. Entonces, es un tema que acaba un poco de... Además, no tengo la predicción sobre el lago, pero la Armada ha estado colaborando intensamente en esto. Y eso fue más al lado de Villarrica que al lado de Jucón. Los lagos los compartimos igual. Sí, claro. Entonces, la situación es la misma, en el fondo. En ese sentido, alcalde, se ha hablado desde las autoridades de la Marina, también del delegado presidencial, que se va a hacer seguimiento de aquellos jóvenes, personas que estaban en estas lanchas. Le hago la pregunta también a la experiencia que han tenido en el balneario y con el municipio de Villarrica, si es posible hacer ese seguimiento. De ahí podemos entrar al fondo, digamos, porque no tiene ninguna lógica en tiempos de pandemia realizar este tipo de actividades. Uno podría decir, hasta los requisitos legales buscaron, pero ¿se puede hacer seguimiento, primero que todo, a estas personas que hicieron esto? Me parece que va a ser posible porque la Armada expulsó muchas infracciones ahí. Y ahí está identificada con el número de machistas de su embarcación y todo. Así que yo creo que va a ser posible y lo vamos a hacer en conjunto con Villarrica porque el lago no pertenece a ambos y eso no lo podemos permitir. Así que yo luego ya tengo una reunión con el alcalde de Villarrica y vamos a tratar de que estos sepan que no está la comuna de Villarrica ni ya de Pucón sola. O sea, hay una autoridad que tiene que respetar. Y apelar a los padres por los padres porque les pasa la imperfacción a sus hijos, a los jóvenes, no sé, irresponsablemente. Sí, claro. Es un punto bien relevante. Ahora, tras conocidas estas imágenes, alcalde, se vino a la memoria otros eventos en otros periodos estivales. Por ejemplo, ¿se recuerda esta gran fiesta que se dio en Cachagua? Toda la polémica que se generó en ese minuto de la pandemia. Y muchos dicen, recordando este episodio, bueno, en ese minuto a los jóvenes y los adultos responsables, los padres en ese caso de esos jóvenes, a muy poco les llegó una multa, por lo menos para de alguna manera cumplir con la ley, con la ley sanitaria. Esa es un poco la visión que se tiene con respecto a este hecho en particular. No estamos adelantando de todas maneras, pero ya está la experiencia que fue bastante crítica en ese sentido, con mucha crítica. ¿Cómo lo ve usted recordando eso y otros episodios donde, desgraciadamente, claro, se aplica garrote, pero no es tan fuerte y eso finalmente también genera bastante rabia en la ciudadanía que sí está cumpliendo con la ley? La verdad, las cosas que se han hecho son de una naturaleza que no se puede, digamos, tener conocimiento antes y porque esta gente se convoca a través de un WhatsApp una hora antes y las embarcaciones salen de diferentes lugares del borde del lado. Es difícil poder, digamos, estar, digamos, no podríamos de ninguna manera fiscalizarlo, pero sí, con las matrículas de muchas embarcaciones, yo creo que hay que explicar la ley del garrote también, pero debemos, digamos, mencionar a la ciudadanía que esta es una irresponsabilidad de parte de los dueños de las embarcaciones que, por pasarlo bien, ponen en riesgo la salud de las personas. Ahora, se va a buscar a los responsables y se van a aplicar multas si esto da lugar, ¿no? Esa es la idea que está. Y vuelvo al punto, no solamente el tema de la multa, la multa es una parte, aquí hay un tema de responsabilidad y también demostrar que este tipo de situaciones son situaciones de riesgo. Uno diría, claro, en el agua, en espacio abierto, pero finalmente en cada lancha uno puede ver que la capacidad de persona es bastante amplia y también en algún minuto lo que escuché el delegado presidencial, dejando de lado a los sanitarios, con la gesta de alcohol, con muchos que podrían estar ahí y que podrían haber generado accidentes en este tipo de embarcaciones también. Yo creo que si no hubiera intervenido la Armada tan próximamente como apenas recibió la denuncia, indudablemente podríamos haber tenido hechos lamentables por el consumo de alcohol. Se sabe que eso sí que es penado por la ley y bueno, la Armada, no tiene distinción entre los pasajeros, pero de todas maneras se va a hacer un trabajo público importante. ¿Había sucedido esto antes, alcalde? Me voy a remontar a periodos anteriores a la pandemia, por supuesto que esto se hace más llamativo, más preocupante, más peligroso producto de la situación sanitaria, pero en Pucón, Villarrica, ¿había sucedido una situación de esta naturaleza, digamos? Jamás, jamás. Yo creo que, no sé, la gente ya está actuando con una desobediencia y no sé qué es lo que quieren hacer para llamar la atención, pero jamás haya sucedido. Y con esto que se pasó ahora, vamos a redoblar y hacer resistencia, porque en el fondo hay que pedirle a la ciudadanía que no incurra en este tipo de fiestas que aglomera a personas. Oye, alcalde, también en un detalle de lo que estamos viendo tiene que ver con la participación de un helicóptero, por lo que yo he visto en las imágenes, particular, de todas maneras, desde la DGAC se ha indicado en las últimas horas de que no hay información al respecto, que se va a monitorear. Aquí, obviamente, también hay un tema que es preocupante. Si está autorizado, por ejemplo, si el helicóptero va a aparecer. ¿Ustedes tienen antecedentes y actualización al respecto? No, porque la condición del aire, la DGA, yo creo que la DGA, sí que va a poder identificar la matrícula de ese helicóptero y ellos tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias, porque en esta parte ya nosotros como que nos perdemos un poco, pero si hay una instracción de parte del helicóptero, hay, la DGA debería hacer también el trabajo que corresponde. A ver, esto se da también en comunas de ya en fase 2 de transición. Recordemos que no hay cuarentenas, no hay toques de queda, eso ya es de otro tiempo de la pandemia, en el estado de excepción constitucional, pero de todas maneras con una reducción importante de los aforos. Quiero hacer un paréntesis a esta imagen y este hecho en particular y con lo que tiene que ver con Pucón, que es muy concurrido en esta época del año, especialmente en febrero. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta reducción de aforos, las medidas de autocuidado y en ese sentido el contraste que se da con este tipo de actividades de jóvenes que finalmente no les importa mucho? Mira, con respecto a que estamos en fase 2 y ya se hicieron los aforos en la parte gastronómica, se está pidiendo plenamente a la gente de tierra, que está colaborando con el cuidado y el autocuidado de tratar de bajar los contagios. Eso no acaba de la menor duda. Pero también es histórico que tengamos en esta fecha, comenzó en el mes de enero, el doble, podríamos decir, lugar a equivocarnos de personas que han venido a tomar bajación a Pucón. Entonces, usted comprenderá que de alguna manera esos son sobrepasados también, porque la Armada no tiene personal de fiscalización porque tiene una baja dotación de marinos. Entonces, también hay que apelar a que las autoridades nos escuchen y nos den la capacidad de gestión que se merece la comuna, tanto en Carabineros, en la TAC, que es lo más importante, y los inspectores sanitarios que tienen que hacer cumplir también las ordenanzas del minsal. De todas maneras, alcalde Carlos Barra, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros estos minutos con Canal 24 Horas, que tenga una buena tarde, nos quedamos muy atentos hasta esto, que estén muy bien. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo, gracias.